La primera reunión que mantenemos y presento a nuestro visitante, que es nuestro coronel, subdelegado de defensa en la provincia de Jaén, don Manuel Ignacio Martín Porres, que en su primera visita, lógicamente, lleva incorporado poco tiempo en esa encomienda, en Jaén, en la provincia de Jaén, y está conociendo, como es natural, todos los territorios, las áreas territoriales y, sobre todo, todos aquellos aspectos que, de alguna manera, repercuten, redundan, aparte del conocimiento general de la tierra, de lo socioeconómico y otros intrínculos más profundos, pero, sobre todo, también lo que le puede interesar en materia del cometido de sus funciones como subdelegado de defensa y que sabemos que son muchas, muy variadas y muchas de ellas impronunciables. Por lo tanto, yo le agradezco enormemente esta visita que nos permite mantener un contacto, un conocimiento de la zona y, por supuesto, donde se establecen y se planifican ya una serie de lazos o de objetivos de colaboración que es absolutamente necesaria. Y, de hecho, vaya por delante nuestro ofrecimiento en todos los sentidos a colaborar con su órgano de gestión en lo personal, por supuesto, también como personas, que a veces nos olvidamos de las personas y eso debería estar por delante de otros atavíos uniformes y decoros, pero que lo cierto es que aquí nos tienen alinares para cualquier necesidad que tengan. También, lógicamente, nosotros los tenemos a ellos y, en concreto, a nuestro coronel, que ya se ha ofrecido en ese sentido para cualquier necesidad que tenga esta ciudad y cualquier consulta. Fundamentalmente, eso es lo que venimos en conversación, que no llevamos mucho, acabamos de conocernos. Por los periódicos sí, por los determinados... Yo no pude estar, creo, en el acto de... Y lo cierto es que a partir de ahora es cuando hay que ponerse a colaborar en todas aquellas cuestiones que son muchas más de las que parecen, sin lugar a dudas, porque ellos también velan por nuestra seguridad. Que su uniforme sea ese, también velan por nuestra seguridad en otros sentidos y en otras materias que son de su competencia. Y, por lo tanto... Decirle, en fin, decir que lo que le he dicho al alcalde cuando he entrado por la puerta, la verdad yo estoy encantado, primero, de estar en Jaén, en la provincia. Para mí ha sido una alegría cuando me designaron para el cargo. Creo que vengo de una provincia que tengo que decir que tampoco conocía mucho. Tuve la suerte de conocer la provincia de Jaén cuando de teniente estuve destinado en Cerro Muriano y conocí, digamos, la Jaén rural, la capital, no tenía el gusto, Linares tampoco, que es la segunda ciudad de la provincia, pero digo que estoy encantado. Me reencuentro también con mi tierra, Andalucía. He estado muchos años en Extremadura, en Madrid, en Melilla, creciendo en mi profesión. Y volver a Andalucía y, como decía, a una provincia como Jaén, que tengo muchas cosas que descubrir y ver, pues vengo con muchísima alegría, con muchísimas ganas y con muchísimas ganas de conocer, pues bueno, en primer lugar, tocar las instituciones, pero espero tener la suerte de conocer al pueblo, en general al pueblo y a los pueblos de la provincia de Jaén. He agradecido muchísimo al alcalde la sinceridad con que me ha hablado de la problemática de Linares, de las cosas buenas que también hay en Linares, del futuro, de los retos y, bueno, pues eso, como ha dicho el alcalde, pues bueno, yo vengo en esta primera visita institucional, pues a conocer al alcalde, a la persona que representa al pueblo de Jaén y en un futuro, pues espero tener la suerte de poder venir a otras labores y a otros cometidos un poquito más relacionados con el cargo que tengo. Bueno, pues por ejemplo, pueden ser, pues en fin, sé que en Linares hay una feria de trabajo, de emprendedores, bueno, pues en fin, el otro día hablé con Sevilla, la posibilidad de venir y de estar presente aquí en Linares en las ferias para, oye, poner sobre la mesa la oferta de empleo público que tiene el Ministerio de Defensa, ¿no? Que hay que decir que, bueno, pues creo que tiene bastante tirón en general en toda la provincia, bueno, y acercarlo un poquito más al pueblo de Linares y ofrecerle, bueno, las posibilidades de poder ingresar en las Fuerzas Armadas, bien por la categoría oficial, suboficial, tropa, por ejemplo, ¿no? Ese es quizá a lo mejor lo más atractivo para los linarenses, ¿no? En fin, a lo largo de estos últimos años, pues la guarnición militar de Jaén, pues ha ido a menos, ¿eh? Entonces, el equipo que tengo, pues son 12 personas, 6 militares y 6 civiles, donde tenemos muchos cometidos y que con ese pequeño equipo, pues, mi gente, pues va apretada, ¿no? Bueno, pero el equipo es pequeño. Puedo decir que, bueno, las misiones del día a día, pues son la administración del personal militar que hay en la provincia, porque aunque no vistan el uniforme, pues aquí hay personas en reserva, retirados, viudas, personal que en su época de permiso, por ejemplo, viene a vivir y a descansar a Jaén y que todos los trámites administrativos, pues hay que llevarlo desde la subdelegación. Otro cometido importante, como decía, es el tema de la oferta de empleo público, donde, bueno, pues ahí, desde nuestra visita a todos los colegios de la provincia, a todos los que nos lo piden, que son bastantes, son… este año hemos visitado más de 50 colegios y donde informamos a los que terminan ya el bachillerato, terminan la ESO, las posibilidades de poder ingresar en las Fuerzas Armadas y después toda la gestión de la documentación que vienen a la subdelegación, pues, para tramitarlo. Pasando también, pues, quizá otro de los pilares fundamentales que tenemos con este pequeño equipo, pues es la difusión de la cultura de defensa, que los quiesnesen conozcan para qué sirven las Fuerzas Armadas, qué son las Fuerzas Armadas, por quién están constituidas las Fuerzas Armadas, pues ahí está, bueno, pues desde las conferencias que hacemos, las exposiciones, las juras de bandera, en fin, las visitas también a las universidades y a los colegios y hablarles de para qué están sus Fuerzas Armadas, que creemos que es una labor que tenemos que hacer y que vamos cada año haciendo más. Después también, pues, está la representación institucional, donde tengo la suerte, bueno, pues, de representar al Ministerio de Defensa en todos los actos y darle visibilidad, pues, a un Ministerio como es el de Defensa, que yo creo que es uno de los pilares del Estado.